Hola nuevamente amigos, un gusto saludarles. Como ya saben, mi nombre es Claudia Arely González de Quintanilla, docente de la Universidad Gerardo Barrio de San Miguel. En coordinación con Proyección Social, estamos desarrollando un proyecto educativo denominado Estrategias en Salud Sexual Reproductiva para la Prevención de Embarazos en Adolescente, la cual surgió por una investigación que se desarrolló en enero del año 2020 en nuestra Facultad de San Miguel. En los videos anteriores les he estado hablando sobre la salud sexual reproductiva según la Organización Mundial para la Salud, cuáles son los derechos y algunos componentes. En este video te seguiré contando sobre los componentes de la salud sexual reproductiva. Como quinto componente tenemos, educación de la sexualidad en la adolescencia. Como ya sabemos, la adolescencia es una etapa en la vida en donde todos los seres humanos experimentamos un rápido crecimiento y un desarrollo de nuestro cuerpo. También la maduración en las emociones y en la forma de cómo nosotros pensamos, actuamos y sentimos. Como número 6, tenemos prevención y atención en las infecciones de transmisión sexual, las ITS. Existen muchas enfermedades, muchas infecciones de transmisión sexual, las cuales se transmiten principalmente por hacer una relación o tener una relación sin ninguna protección. Como número 7, tenemos prevención y atención del VIH. La mayoría de las personas que se infectan del virus inmunodeficiencia humana se consideran sin riesgo porque no utilizan una forma de prevención del VIH, como lo es la abstinencia, retraso de inicio de relaciones sexo-coitales, la fidelidad mutua, el uso correcto y consistencia de condón y el uso correcto también de jerigas que estén contaminadas con sangre. Como número 8, tenemos maternidad segura en donde toda mujer tiene derecho a decidir en qué momento quedar embarazada. Número 9, planificación familiar. Tú eliges qué tipo de métodos vas a utilizar para no salir embarazada. Como número 10, tenemos la atención de la infertilidad. Como número 11, prevención y atención de cáncer cérvico-uterino en mamas y también en próstata. Como número 12, la prevención y atención del climaterio. Esta fase es una fase transitoria en donde todas las personas mayores de 45 lo experimentan. No es exclusivamente para las personas femeninas, también les da a las personas masculinas. Y como último componente tenemos información, educación y comunicación. La información es una herramienta necesaria para el cuidado y la promoción de un proyecto de vida sexual saludable. Te seguiré contando más sobre las estrategias de salud sexual reproductiva en la prevención del embarazo en los adolescentes en mi siguiente video. ¡Gracias!